Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19, pues con Sella Libra Gamer. Sí, estamos en un nuevo videazo traído acá al canal respecto de un full que ya muchísimos lo han estado pidiendo. Y qué mejor que traer este full Chelsea, chicos. Sí, sí, este full Chelsea. Pero antes tengo que agradecer a nuestro amigo Juan DC Gamer, bueno, Game Pro, chicos. Que él tiene su canal de YouTube, es un YouTuber colombiano. Así que en la descripción voy a dejar ahí el enlace del canal para que vayan, se suscriban, le den muchísimo apoyo ya que el video llega por parte de nuestro amigo Juan. Y además también Juan me indicó que está planeando hacer un torneo de YouTubers. Así que los que recién están iniciando en este mundo y quisieran entrar en una competencia, pues se pueden poner en contacto con Juan entrando pues a su canal, ahí le escriben un mensaje o en un comentario y bueno, él se va a contactar con ustedes de manera más rápida y sencilla, chicos. Así que, pues nada, ¿eh? Si nunca han visto un video del canal, para empezar acá tenemos el hashtag del video en la cual se va a llamar Duque Imperial. Sí, 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 Duque. Ya les explicaré por qué el nombrecito Duque Imperial, ¿eh? Yo sí le he puesto. Tenemos acá la formación 3-5-2 en la cual está conformada por jugadores de GRL bastante bajos. Oro, bronce, plata, lo más bajo posible. Y vamos a ir reemplazando cada posición, chicos, con un jugadorazo perteneciente al full que corresponde. En este caso, si son del Chelsea, obviamente todos tienen que ser del Chelsea. Pero además también, como son todos del Chelsea, chicos, tenemos que tener la equipación. Ya tenemos el escudo perfectamente. No me fijé si es que estaba la equipación. Ay, 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 sí, sí está. Pensé que no lo había puesto nuestro amigo Juan, pero bueno, ya está. Ya no hay ningún error. Seguido de eso, pues simplemente vamos a ir reemplazando como les venía cada posición con un jugador correspondiente del Chelsea, chicos, hasta llegar al mayor GRL posible con la mejor química, obviamente, la química 120, chicos. Así que, pues nada. Si nunca has visto un video en el canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas más videos como este. No solamente subo lo que viene a ser fulles de clubes, sino también full de tu selección. Ya he subido varias de las selecciones. Así que si quieres ver tu próxima selección aquí en el canal, tienes que ponerlo en los comentarios y dejar ahí tu grandioso Seilic, chicos. Así que, sin más que decir, vamos a empezar. Venga, que vamos a empezar por una posición que es un poquito, la verdad que no está mal, ¿eh? No está mal. MCO. Bueno, acá tenemos al señor de Barclay, chicos. Ahí está Barclay con la carta de Europa. Ojo, todos son cartas especiales, ¿eh? Tiene acá un Pogba. Obviamente a Pogba lo metería, pero como no es un full United, sino es un full Chelsea, tenemos que meter ahí. Venga, que está quedando buenísimo. Si tú te quieres contactar conmigo para que quizás traiga un full de alguna selección, el requisito que yo pido es que todas las cartas, como tú estás viendo acá, la de Barclay, sea mínimo 90. O sea, que la carta esté moradita, chicos. Que la carta sea moradita y que el GRL mayor, o bueno, el GRL mínimo del club o del país sea 100. Con la química perfecta 120. Así que, chicos, de esa manera, yo traigo sin problema, grabo en tu cuenta y lo hago público acá en el canal. Bueno, ya está más explicado, así que ya saben cómo es que funciona esto. Seguimos continuando. A ver, vamos a ir en este caso por los MCD. A ver, ¿a quién tenemos aquí en los MCD, chicos? Cambiamos la posición para que no haya spoilers de jugadores, porque ya me ha pasado en videos anteriores. Y no quiero que resulte otra vez. Así que vamos a ver quiénes están. Uy, tenemos a Giorginho y Kanté. No, Kanté héroe, chicos. Kanté héroe. Ahí está la posición. Y bueno, Giorginho, jugador italiano. Ahí está carta de la Europa League. No, no, no. Está quedando muy, pero muy bien. El medio campo, la verdad que está muy, pero muy guapo. Me gusta bastante. Me gusta, me gusta. Ahora vamos a pasar, bueno, a lo que vendría a ser quizás en esta ocasión. El portero. Bueno, ya sabemos quién es el portero, ¿no? Pero igual, este, tenemos que ponerlo. Si tú sabes quién es el portero, pues, ya sabes. Nada más, empiezas. Nada más y nada menos que el portero. Kepa a Rizabalaga. Uy, madre mía. También tenía a Lison, ¿eh? También tenía a Lison, chicos. Qué bonita carta, pero Kepa. Ahí está Kepa, jugador. Bueno, la carta es de campaña, pero es una carta especial. Es una carta especial de Kepa que está muy, pero muy guapa. A ver, pasamos acá por el MD. Seguimos en lo que viene a ser. El medio campo. A ver, ¿quién tenemos como MD? MD, MD. Tenemos al señor de William con la carta. Bueno, lo que viene a ser el evento lunar. Sí, sí, sí. De Año Nuevo Lunar. El evento de Año Nuevo Lunar. Ahí tenemos a William, chicos. Que está buenísimo, ¿eh? A ver. Los defensas. A ver, ¿por quiénes estará conformado? Yo he visto a muchos del Chelsea que usan línea de cuatro también. Pero también he visto que varias de las alineaciones que han usado así con línea de tres. Yo me imagino, pues, dentro de ellos hay un brasileño que la verdad la está rompiendo. Y ahora lo vamos a averiguar. A ver si no me equivoco. Voy a... ¡Ay, madre mía! Tiene a Virgil van Dijk. Tiene a Duffy. Y tiene a Maldini en GRLs altos. Y tiene a Christensen. David Luiz, como le había indicado. Y tiene al señor de Aspilicueta. No, la verdad. Muy buenos jugadores del Chelsea. Que está quedando buenísimo. No, de verdad. Ese Virgil van Dijk. Es una preciosura. Ahí está Aspilicueta. Esta es la línea defensiva. Ahí está la línea defensiva del Chelsea, chicos. Que ha quedado muy, pero muy hermosa. A ver. Podría poner de esta manera. Y ya tendría la química en 120. Ya tendría la química en 120. No importaría si es que meto cualquier otro jugador. Ya la química no me va a bajar, chicos. No me va a bajar la química. Pero bueno. Vamos a ver. Lo vamos a dejar ahí todavía para que haya un poco de suspenso. Nos vamos a lo que vienen a ser los delanteros. Los delanteros. ¿A quién vamos a encontrar acá? ¿A quiénes son de esos dos monstruos? Que siempre están presentes en el Chelsea. O mayormente están entrando ahí rotando. Uno de ellos es el Pipita Iwain. Y el otro es el señor de Giroud. Giroud campeón del mundo con Francia 2018, chicos. Ahí está perfectamente. Giroud y el Pipita Iwain. Ambas cartas de la Europa. Y acá me dirán, ¡Sella! ¿Pero qué está pasando, Sella? No estoy viendo a un jugador excepcional. Y es más. El video se llama Duque Imperial. Se supone que si es Duque, hay un jugador que le dicen el Duque. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú lo conoces. Entonces, es nada más y nada menos que Eden Hazard, chicos. Sí, el Duque, justamente el Duque. Eden Hazard tiene que estar presente. No es la posición que yo esperaba. Pero igual está muy, pero muy bien ahí con su carta de la Europa League. Creo que es la mayor... Bueno, no es la mayor carta porque la mejor es la que está en ataque enfrentado que cuesta una millonada. Pero igual ahí está Eden Hazard tenía que estar presente. Justamente por eso es Duque Imperial. Ahora ya no será del Chelsea. Ya forma parte del Madrid. Pero igual ahí en la cartita todavía figura como jugador del Chelsea. Ahí está. Por eso es que este video tenía que estar relacionado a este señor, a este gran jugador. Y de esta manera es que el full Chelsea está completo ahora mismo. Antes de que ya Hazard pueda jugar su primer partido con los Galácticos, con los de Real Madrid, chicos. Así que Hazard en la carta está como Chelsea. Así que todavía no hay nada que decir. Venga, que el GRL es 100 con 120. Así que ha sido una muy buena plantilla. De verdad, qué hermosa plantilla. Si tú tienes más plantillas como esta, con las condiciones que yo estoy pidiendo, de verdad sería increíble poderlo traer al canal. Así que esta plantilla, pues, tenemos que dar todo. Ya estamos directamente en el partido, chicos. Y lamentablemente, no creo que nos empareje con rivales bajos. Va a ser superior. La verdad, nos van a dar una paliza tremenda. La verdad que voy a recibir por todos lados. No, no, es en serio. Pero bueno, la camiseta está genial. Está preciosa. Me gusta. A ver si puedo hacer algunos golcitos acá. Giroux y el cabezazo que es imponente. El cabezazo que es imponente, chicos. Ven a ver si puedo hacer acá. Barclay. Y no, no pude ahí con el señor de De Gea. Uy, uy, uy. Ahí se nos complica demasiado. Hacen una jugada preparada. Uy, pero lo llegamos a sacar con las justitas, eh. Con las justitas llegamos a sacar ahí. Venga, a ver Giroux. Uy, se nos viene con todo. Y bueno, William ahí aprovechando. 2 a 1. Venga, a votar la Hazard. Que no podemos perder mucho tiempo. 2 a 1 todavía. Otra vez a votarla, William. De verdad que vamos a tener muchas de estas ocasiones. Y muy pocas buenas oportunidades. Así que tenemos que aprovechar las buenas oportunidades que nos dé dentro del juego. 3 a 1 todavía tenemos. Vamos a ver si podemos hacer algo. A ver ahí, cabecito de Giroux. No puedo conectar del todo. No puedo conectar del todo, eh. Venga, a votarla, a votarla. Que estoy perdiendo mucho tiempo. El rival nos empata y nos voltea. Y fácil, eh. Nos empata y nos voltea. Y no puedo pasar. No puedo pasar. No puedo pasar. Higuaín, Higuaín. Vamos a ver ahí, cabeza. Tampoco alcanzo. Ya nos acaba de pasar el rival. Pero es que es muy complicado, chicos. Es muy complicado también estar en esta situación. Giroux. Y de Gea tiene que aparecer ahí. De Gea, eh. No, 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 no. Venga ahí, cabezazo tampoco. Qué buen gol al final. 4 a 6. No creo que me alcance quizás para un quinto. Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Y sí, lo dudaba demasiado. 4 a 7, marcador final. Igual yo considero que el rival estaba ahí un poquito flojo, eh. Porque fácil nos pudo haber hecho 10 goles sin ningún problema. Y con este partido despedimos este video, chicos. Esperemos y tener mejor suerte que en la anterior. 99. Vamos ahí, vamos ahí. Ahora sí tenemos que ganar, por favor, eh. Ahora sí tenemos que ganar. La diferencia es de un solo puntito. Ya era hora, pues. Ya era hora que al menos una nos tenía que tocar. Vamos a ver. Ahora sí. Tenemos que demostrar todo como este full Chelsea da todo por el todo. Higuaín, a ver, Higuaín. Un poquito lento, Higuaín, Higuaín. A ver si la clavas, Higuaín. Higuaín. ¡Ay, al palo, chicos! Maldita sea, de verdad. Al fucking palo le tenía que dar. Venga, a ver ahí. La metemos muy bien, eh. Muy bien. Y era hora. 1 a 1. 1 a 1 todavía. 1 a 1. A ver ahí, William, William. Qué buen gol de William. Qué buen gol, chicos, eh. A ver. Tenemos acá una oportunidad. El rival ya nos acaba de pasar. Ahí estamos. 3 a 3. Todavía se puede. Todavía se puede. Girú. Girú. 4 a 3. Acabamos de pasar. Vamos, es. Vamos, Hazard. A votarla, Hazard. A votarla, eh. A votarla. 4 a 4. Está para cualquiera, chicos. Está para cualquiera, eh. Sinceramente que está para cualquiera. Bien. Yo pensé que era palo. Yo pensé que era palo. Higuaín. No puedo depender mucho porque es muy lento, Higuaín. Muy lentito eres. ¡Ay, qué manotazo que se acaba de mandar! Cabezazo. Y ni eso, ni eso la metió Higuaín, chicos, eh. Ni eso la llega a meter Higuaín. A ver acá, si tenemos esta oportunidad. Ahí estamos. 6 a 6. Vamos que sí se puede, chicos. Vean, Hazard llegas. Hazard llegas. No pudo llegar. Hazard, bótala, bótala, bótala. Estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo mucho tiempo, eh. Higuaín. Higuaín, corre si quiera. Higuaín, corre. Vas a algo si quiera. Por favor, Higuaín. Muy bien. 7 a 8. Creo que solamente alcanzamos para empatar. A lo mucho. Empatamos. Dime que el rival no nos la mete. Dime que el rival no nos la mete. Por favor. Dime que se empate. Dime que se empate. Empate, al menos, eh. Ay, de verdad que me quedo con un sin sabor, chicos. Con este partido. Porque pudimos haber ganado y no supimos definir en los momentos claves. Y bueno, chicos. Hasta ahí nomás fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado demasiado. Trayendo este full Chelsea. Así que si te gusta bastante que traiga así más plantillas como esta. Tienes que dejarlo ahí en los comentarios. Indico cuál sería el próximo full. Ya sea de club o de país. Que yo traiga al canal para que tú lo puedas disfrutar al máximo. Así que no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Que es Facebook, Twitter e Instagram. Y unirte a los grupos de WhatsApp que también están en la descripción, chicos. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.